¿No está malo? Así está, ahí están los pedacitos de carne Son los típicos fideitos, karossi El sabor está bien Y eso está bueno porque saca lo típico de los maruchanes Y te trae algo que uno comúnmente come Que son tallarines o allí espirales a la boloñez Hola amigos, bienvenidos a otro video ¿Cómo están amigazos? Espero que estén súper súper bien Por mi lado les cuento que les traigo un videito Que quizás les puede gustar un poquito Hoy vamos a hacer un nuevo 24 horas Esta vez va a ser un 24 horas probando pastas instantáneas El otro día revisando cositas por internet Me di cuenta que existía una nueva pasta instantánea Que no había probado No son las típicas maruchan La hora de hacer un video solo probando maruchan por 24 horas Ahora vamos a probar otras Así que espero que nos sorprendamos juntitos Y que por supuesto ojalá estén muy ricas De inmediato vamos a usar un permiso para ir al supermercado Así que vamos a buscar esos fideitos Chiquillos, miren Esto encontramos en el supermercado Tenemos por aquí Bueno, lo clásico Los maruchan que ya lo hemos grabado en otros videitos Esto fue lo que yo pillé la otra vez en internet Y por eso surgió la curiosidad de grabar este video Noodles instantáneo Sabor pollito Esto se ve interesante Voy a llevarlo Creo que este es justo para una persona Creo Se ve como chiquitito Dice que está listo en 3 minutos Voy a llevar este Y también este Que supuestamente es carne barbecue Y también trae supuestamente jengibre Vamos a ver que tal esta cosita también Y por otro lado tenemos por aquí Estos que yo nunca lo he probado Que al parecer son chinitos Producto de China De carnecita Vamos a probarlo también Y por acá también tenemos carosi Que es para uno Son espirales a la bolognesa En 5 minutos Vamos a llevar estos chiquillos Entonces serían 4 fideos instantáneos En cuanto a precio Estos están a 500 pesos Ese igual Y estos a casi 800 Ya chiquillos En la tarde Ustedes saben que fui al supermercado Pero ahora Ya siendo las 1 de la mañana Por fin puedo comenzar a comer Cada tarde estuve un poquito ocupado Así que ahora sí Hasta acostarme Vamos a empezar el tiro con El 24 horas A comer esta cosita Vamos a empezar con el Chicken flavor Me llamó la atención La estuve leyendo aquí Y sale Que es fabricado en Ucrania Importado en Chile por Nestlé Pero fabricado en Ucrania Cachense eso Supuestamente trae Bueno Los fideitos Y también sazonador Que uff Son hartas cosas Entre ellas Zanahoria Puerro Pepoya Apio Ajo Azúcar Sal Ferejil Jengibre Mienta negra Urcumar Varias cosas Al parecer es muy fácil Simplemente tenemos que Echarlo aquí Después el sazonador Agua Deja reposar 3 minutos Y listo Esto literalmente es Pas poquito Pasarla de una Me gusta Así vienen los noodles Muy normal Lo veo más bonito Bien Dejamos acá Y aquí Está El sazonador El sazonador Es como caldo No sé si lo logras ver bien Pero es como un caldo Ay con Así que al principio Así que al principio Le voy a echar el agua Son 250 ml de agua Por ahí Lo voy a tapar con este plato Extremadamente grande Y a esperar Oye Siri Temporizador 3 minutos Empezamos Empezamos el temporizador A esperar Ojalá esté rico Tuve que esperar Más de 3 minutos Cuando lo saqué No, no, todavía está Oculta Le falta Le di 3 minutos más Y así quedó la cosa Incluso Tuve que empezar A revolverlo yo Para que quedara Repartido en el plato Porque en realidad Todavía estaba Como cuadradito Creo que debe estar bien Vamos a probar Veamos que tal La buena es que este es Sabor Pollito Problemas de los que usamos Lente Si, está comible Decía que ya está duro Pero no está bien Lo que si Tiene como nada de sal Nada de sal El juguito tampoco Como que me picó algo Esa es la pimienta Pero es muy poco Nosotros acá Siempre molemos un poquito Sal gruesa Queda más rico Aquí me queda poquito Los noodles Muy muy blanditos Están ricos Pero en serio Es sabor a nada Bueno, uno siempre alega Las cuestiones vienen muy saladas Yo creo que no está salada El sabor a pollo No lo pillo Por ningún lado Ahora sí Hago mejoras Pero no me sorprende Si tengo que poner Una nota Del 1 al 10 Un 3 No, en serio chiquillo Pruébenlo Y me avisan Ojalá me sorprendan Un poquito más los otros Tenéis que probarlo Para salir de las dudas Ahora Por mi lado me voy a ir a acostar Y ya nos vemos mañana Tempranito Para desayunar Otra pasta instantánea Nos vemos mañana Buenos días Ya es otro día Acabo de despertar Tengo la típica carita de culito En la mañana Para comenzar Vamos a irnos por esta preciosura La marca Loveme 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 No sé Arriba dice Loveme Y supuestamente es un noodle Con sabor a carnecita Lo mismo Preparación muy rápida chiquillos Abrir la tapa Poner los condimentos Añadir agua hirviendo Cerrar la tapa Y esperar 3 minutos Sencillo Fácil Desayuno De campeones Ya está listo Mirá cómo sale ese vaporcito Un detalle extra Que no había visto en otro Es que trae Su tenedorcito Venía Dobladito Uno lo abre Y queda listo Buen detalle No lo había visto Voy a mostrar de cerca Cómo se ve esta cosa Así se ve Para nada mal No les miento Se ve rico Este metín casi Que va a estar más saladito Veamos Veamos cómo nos sorprende Vendese yo a unos chiquillos Este sí que está bueno El caldito Sí tiene sabor a carne No está extremadamente salado Está en su punto Rico En cuanto a las cosas Que trae extra Es como una arveja Descongelada No tiene mucho sabor Por si acaso No trae carne No veo aquí Ningún pedacito de carne Y si lo trae Es muy chiquitito Zanahoria Se ve un poquito Lo importante es caldito Dentro de lo que hemos probado Este sí me está gustando Uno al diez Un siete El ideal sería Que trajeran cositas Pedacitos de carne O algo Pero uno creo que lo podría mejorar Pero como está No está extremadamente salado Está agradable Ah y por el tenedor Quizás le suba un puntito más Uno ocho Si ya lo han probado Dejen su opinión en los comentarios Tíos Por ahí En esa bolsita Hay algo que aún no le he mostrado Miren Me llegó algo Muy bonito Miren esto Mr. Phillip Ustedes saben que Me gusta mucho ser youtuber chileno Y hace poquito Lanzó su propia tienda de ropa Del canal Así que por supuesto Pedí una polerita Porque hay que apoyarse Por supuesto Entre los youtubers chilenos Disfruta de mis diseños Exclusivos en la tienda Me haría muy feliz Saber que estás Satisfecho con tu compra Y si me compartes Una foto o video Con hashtag Mr. Phillip Sería genial Por supuesto que lo voy a hacer Y la polerita que compré Es Esta Los polavitos Aquí están los polavitos Qué bonitas Por lo que tengo entendido El mismo Mr. Phillip Hizo estos diseños Así que Amigazo Desde la distancia Te mando un gran abrazo Está hermosa Qué calidad Te pusiste Hoy está hermosa Muy muy bonita Justo estoy grabando Un video para youtube Así que voy a vestirla Por ahí Está escribiendo Dijo Ufale papacito Ahí está Oficialmente Mira Vamos al baño Ahí sí Se ve bonita Me gusta Ahora voy a subir una historia A Instagram Etiquetando al hombre Chiquillos Ustedes saben que ahí me gusta El youtuber Mr. Phillip Lo encuentro ahí Un crack al hombre Miren esto Me llegó su polavito La paravita La cerigazo Se escucha Sí Sí Pero más se puso a espirar A la segunda Ahora ya es tiempo De la siguiente Comidita Lo personal Cuando fuimos a comprar Creo que Cuando lo vi por primera vez Creo que fue la que se me Antojó más Esta Espirales Bolognesa Es que se ve rica La foto se ve buena Dan ganas de comer esta cosa Aquí dice que hay que dejarlo Cinco minutos Espérame Ya pasaron Cinco minutitos Raje tenedor Un poquito Eh Miren Así se está viendo Chiquillo Bastante normal Se ve rico Ojalá esté bien Huele a salsa tomate Es como Un poquito Rojito No creo que lo logren ver bien Pero Un polvillo Entre rojito Y blanco Lo mezclamos Qué pedazo de carne Obviamente le dejé Todo el agua que tenía Tampoco era tanta agua No huele mal Qué pedazo de carne A ver Ahí está Pedacitos de carnecita No está malo Así está Ahí están los pedacitos de carne Son los típicos fideitos Karosi El sabor está bien Eso está bueno porque saca Lo típico de los maruchanes Y te trae algo que Uno comúnmente come Que son tallorines O aquí Espirales a la bolognese Trae hartos pedacitos de carne Pero son duritos No, no son duros No, me tocó uno Pero esto está bueno No les voy a mentir No se siente como Cuando uno se hace tallarines Con carne molida Por ejemplo Y con salsita Pero sí apaña Para hacer comida rápida De 5 minutos Está muy bien Del 1 al 10 Te lo doy 7 Perfectamente Malo no está Saca perfectamente de apuro Sí, no sé si alguno de ustedes lo ha probado Me sorprendió Le tenía ganas Está bueno Ayer empezamos el videito Como a la 1 de la mañana Ya son el acto Está bueno Va a empezar a comer lo otro Nos estaría quedando La última comidita De este 24 horas Estos noodles De barbecue Miren Ojalá esté bueno Estoy quedando vejito Porque obviamente Los demás están durmiendo Ya es tarde La mecánica es básicamente Igual a todos Calentar agüita Echarle Esperarte un minuto Y listo Este se pone en un pote Y estamos Así se ve Un noodle Con barbecue Abachito Tengo que probar el jugo La pimienta Sí se nota ¿Sí? Es un poquitito Más salado Que el primero que probamos Que también Este ahí me ha marcado Malo no está Pero tal como dije Al principio No está de nada más Solo noodles Incluso se ve la pimienta Se ve un poquitito Y el juguito abajo Nada más que eso Pero se siente un fideo rico Está blandito Para nada es agradable En cuanto a sabor Anda bien Me faltó sumarlo Un huevito Ahí se quedó mejor Ahora ya se siente Un poquito más picante Creo que mi favorito Fue el segundo Estoy entre el segundo Y el tercero Sí, se siente más picante Ahora No estoy terminando ya Eso queda El juguito Sí Está picante Ahora que termine de comer Siento la pimienta Me ha tomado un tecito Y me voy a acostar A empezar a sugar Un rato más Por mi lado Voy a ir cerrando ya El videito Espero que les haya gustado Me encantó grabarlo Tenía curiosidades Acerca de estos Fideos instantáneos Con esto Ya los probé Puedo decir que me gusta Y que no Si hay algún producto Que ustedes han visto En el supermercado Que sería bueno grabarlo En algún videito Dejelo en los comentarios Por supuesto que voy a Tomarlo en consideración Para poder hacerlo En el canal Un gran besito Un gran besito Por supuesto Cuando cerrar Voy a enviar 5 saludos El primero es para Karina Moraga El segundo para Elfelipe08 Tercero para José Vicente Calderón Cuarto para Alejandra Quintana Y el quinto para Vania Carolina Ya chicos Voy a ir cerrando el video Acá Están todos mimiendo Tengo que ir yo también A dormir Cuídense mucho Y nos vemos Muy pronto Pero muy pronto En otro video Nos vemos Chao Estos mundos nos separan ya Diferencias que al mirar notas Si solo pudiera volver atrás